El balomano Villa de Aranda superó por 37-25 al Vidasoa en un encuentro sin historia en el que los ribereños fueron muy superiores a un rejuvenecido conjunto guipuzcuano. Al descanso los de Juan Moreno ya ganaban por 20-13 y en el segundo tiempo la superioridad de los locales se hizo patente, llegando a tener ventajas que llegaron hasta los 12 goles, diferencia con la que se llegó al final del encuentro. La superioridad del Villa de Aranda quedó patente desde el inicio ante un Vidasoa inoperante y sin aliento. Tal fue el dominio local que a los 7 minutos y con 7-3 en el electrónico, el técnico del Vidasoa se veía obligado a solicitar el primer tiempo muerto. Las alternativas defensivas planteadas por Juan Moreno comenzaban a ser una constante y una potente arma ante un cuadro guipuzcoano muy débil. Según fueron pasando los minutos, los locales se sentían más a gusto sobre la pista, mientras que el efecto era el contrario para los jugadores visitantes. La ventaja se fue ampliando a favor del Villa de Aranda hasta llegar a los 7 goles tras un parcial de 4-0 favorable para los de Juan Moreno. Era el minuto 19 y el electrónico del Príncipe de Asturias reflejaba un esclarecedor 15-8. Los tantos de Bozalongo y el argentino Maxi Ferro y la defensa en toda la cancha del Villa de Aranda comenzaban a convertirse en una pesadilla para el cuadro Irundarra. En los últimos instantes del primer periodo, Vidasoa pareció despertar ante un Villa de Aranda que no bajó el pistón y con 20-13 se marchó al descanso. En la segunda mitad, el Villa de Aranda abusó claramente del Vidasoa. El técnico de los visitantes mostró muy pronto sus intenciones y tras observar cómo el encuentro lo tenía perdido, 28-17 ganaba el Villa de Aranda en el minuto 40. Comenzó a dar juego a los jugadores menos habituales, algo que por cierto también aprovechó Juan Moreno. Con el partido sentenciado se pudieron ver goles de bella de factura por ambas partes, lo que hizo disfrutar al público de un gran espectáculo balonmanístico en la parte final del encuentro. La ventaja a favor del Villa de Aranda se fue hasta los 12 goles tras un tanto de penalti marcado por Alexis, con el que conseguía la máxima renta del encuentro y de paso que todos los jugadores del Villa de Aranda se fueran a casa con algún gol en su casillero. Maxi Ferro con 7 tantos y Bozalongo con 6 goles fueron los máximos goleadores de un Villa de Aranda que de momento se sitúa en lo más alto de la tabla clasificatoria. Con esta victoria el Villa de Aranda se sitúa segundo en la clasificación por detrás del Teucro, que en su primer choque liguero superó por 14 goles de diferencia al Novas. Yo ya lo tenía, venimos muy cortos de preparación, tenemos una plantilla muy joven y estos partidos, jugando muy bien las vas a pasar canutas para ganar y jugando mal, pues te van a meter una gorrada, nos llevamos un saco de goles y es lo que hay. La diferencia de goles yo creo que es más producto de la explosión de ganas de querer jugar y de querer ganar y de querer agradar sobre todo y de lo que tanto hemos hablado en la pretemporada y que tanto los medios de comunicación pues un poco hemos querido transmitir desde aquí, generar esa ilusión, esa es la palabra mágica y había muchas ganas de transmitir eso y yo creo que lo que se ha visto un poco en el campo son esas ganas de querer, de querer agradar, de querer darlo todo y ese resultado yo creo que es producto de esa explosión. Aviso, aviso ya un poco a la audiencia o al espectador de este modelo de juego. Tan fácil será ganar de 12 como perder de 12. Hombre, 12 goles no, pero ahora mismo a Villa de Aranda. Primero por la forma de juego y es muy intenso y luego es que el 3-3 los jugadores venían en el autobús y lo decían es que esto es como jugar en la playa, es que no hay manera humana de planificar un partido de este estilo. Tú fíjate en la pretemporada, independientemente de que las pretemporadas son pretemporadas, pero se ha empatado con Anaita, se ha empatado con Toledo, se ha empatado con Huesca, se le ha ganado, o sea que es que independientemente de que se ha jugado con equipos que son unos de la zona alta de la B y otros de la zona baja de la Sabal, es que el equipo ha ganado a todos o ha puntuado con todos o ha hecho muy buenos resultados. Entonces claro, es que esa intensidad en el juego es que es muy difícil preparar un partido contra este sistema, salvo que seas muy superior, muy superior, muy superior al equipo contrario. Esto es que equipos lo hacen, lo hacen los equipos, lo hace Angelia, lo hace Egipto, que son equipos muy inferiores a las selecciones europeas y claro, con 6-0 no pueden con ellos. Pero claro, si encima te lo hace un equipo que es superior a ti, pues te pasa esto. Tenemos jugadores para poder alternar las defensas, para que puedan descansar algunos y cuando tengamos, bueno, hoy ya con Bozalongo que ha participado un poco más y tendrá un papel más protagonista, podremos hacer dos defensas distintas de cada modelo de defensivo, es decir, podremos hacer dos defensas abiertas diferentes y podremos hacer dos defensas cerradas distintas también. Esa es una de las propuestas y, bueno, de esa forma todos los jugadores pueden participar. Yo creo que esa va a ser una gran diferencia. Tenemos una plantilla muy corta, pero sin embargo que participan todos, todos van a poder jugar.